El corregimiento de Santa Elena adelanta gestiones para realizar diferentes actividades durante esta época de Semana Santa y así atraer más turistas. Lo más cercano es la Semana Santa que tenemos aquí en nuestra parroquia San Pedro Apóstol, que está en estos momentos con el párroco Wilson Antonio Urbano Yunda, saberdote que llegó hace un mes aproximadamente. Y la idea es que la Semana Santa la vamos a realizar en vivo. Trae un grupo de Medellín especializado y cada día ellos van a desarrollar lo que corresponde en vivo. Además, el presidente de la Junta desea que con estas iniciativas se pueda lograr conseguir una ayuda para el corregimiento en cuestión de vías de acceso y otras necesidades de la comunidad. Actualmente estamos luchando para que se nos mejore la vía que conduce del Corregimiento del Placer por Santa Elena hasta la Hacienda del Paraíso. Es una vía que está en muy pésimo estado. Al pie de la galería tenemos un escenario deportivo en la cual estamos tratando con la Administración Municipal y con nuestro concejal Eduard García para que se pueda construir un centro múltiple donde se pueda desarrollar diferentes actividades deportivas como son microfútbol, baloncesto, voleibol y fútbol sala. En eso estamos y estamos en el proyecto y la intención es de que pronto este mismo año logremos igualmente encerrar todo el escenario. El corregimiento de Santa Elena es de la jurisdicción del municipio del Cerrito y se estima que por esta época de receso de Semana Santa los palmiranos y las demás zonas aledañas van a hacer turismo a este lugar.